Derivado de las fuertes lluvias y estragos por el paso del huracán Carp en el norte de Chiapas, Sociedad Civil se está organizando para recabar víveres y apoyar a las familias damnificadas de la región. Muchas comunidades de Pichucalco, en específico de la región norte del estado de Chiapas, este huracán, pues con estas lluvias intensas, pues los ríos se desbordaron, se fueron los puentes, las carreteras, muchas se rompieron, quedaron incomunicados, no hay luz eléctrica, no hay agua, no hay víveres en estas comunidades de la región norte de Chiapas. Este fenómeno natural a su paso provocó desbordamiento de ríos, arroyos, deslave de cerros, inundaciones, pérdidas de bienes materiales, hogares destruidos y centros educativos inundados. Hay muchos damnificados que necesitan la ayuda de todos nosotros, yo creo que es importante este momento de sumarnos para ayudar, para ser solidarios además con los pueblos indígenas del norte de Chiapas. Hemos puesto tres puntos, uno de los puntos para recibir víveres es aquí en Tuxa Gutiérrez, en Culturas Populares, que se encuentra en el interior del Centro Cultural Jaime Sabines, en Tuxa Gutiérrez, un segundo punto es en San Cristóbal, en el Museo de Culturas Populares, que se encuentra en el barrio de La Merced, y un tercer punto es en Chiapas de Corzo, lo estamos haciendo con algunos compañeros y compañeras de algunos talleres literarios que nos estamos sumando. Se están recepcionando víveres no perecederos, semillas, artículos de higiene personal y limpieza, ropa para niñas y niños, cobijas, agua embotellada, y otros artículos de utilidad para la población damnificada. Podemos ir sumando con víveres no perecederos, es bien importante la ayuda con leche, con medicamentos que podamos compartirles a algunas personas, semillas, cosas que no se echen a perder, ropa, cobijas, colchas, que es bien importante para las personas que podamos ir apoyando. Hay un número en el cual ustedes se pueden comunicar. Los donativos que la ciudadanía realice serán llegar directamente a las familias damnificadas de las distintas comunidades como Tectuapán, Viejonicapa, Caimba, San Carlos, San Pedro, Candelaria II de Pichucalco, Juárez, entre otras, las cuales se encuentran viviendo temporalmente en refugios. El apoyo se va a ir directamente para compras de insumos, para comprar a lo mejor algunas láminas para algunas familias que perdieron todo, también para comprar a lo mejor cemento, que seguramente les va a servir para poder poner algunos cimientos para su casa. Eso es importantísimo. Muchas familias se han quedado sin nada. Pues yo quisiera invitar a todos y a todas que nos podamos sumar a cualquier centro de acopio que pueda haber aquí en la ciudad capital, Tuxa Gutiérrez, o en algunos otros municipios, o en algunos otros estados también que nos quieran apoyar. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.